Los conductores de transporte escolar especial y de turismo reciben hoy capacitación y sus vehículos también serán revisados el día de hoy, todo con el fin de brindar una mejor seguridad a las personas que se transportan en estos vehículos. Hoy nos acompaña el subintendente Fernando Cartoso, quien nos hablará acerca de la capacitación y la revisión de los vehículos. Subintendente, bienvenido y bueno, cuéntenos cómo ha sido el desarrollo de la jornada el día de hoy. Buenos días, hoy nos encontramos aquí en el auditorio, impartiendo una instrucción sobre la ley 431 del 2017, donde se dejan claras las reglas para la prestación del servicio especial. En el día de hoy nos estamos dirigiendo a los vehículos que van a prestar el servicio a los colegios, al servicio escolar. Entonces hoy se pretende dar una amplia instrucción a las personas que asistieron a esta convocatoria para que ellos manejen el tema y sepan las reglas y sepan qué deben acatar, qué deben atender, qué deben portar en cuanto a documentación, cuestiones no mecánicas de los vehículos. Y pues para que se eviten lo que más le afecta a las empresas y a los dueños de los vehículos, la sanción, la realización de los comparendos y los procedimientos, que en este caso específico le compete a la Superintendencia de Puertos y Transporte a investigar. Subintendente, a grandes rasgos, ¿cuáles son las principales recomendaciones que se le brinda hoy a los conductores de transporte escolar y para aquellos que no pudieron asistir? Lo más importante y la finalidad de la actividad de la Policía de Tránsito es preservar la vida. Nos importan muchísimo las condiciones no mecánicas, son un objeto de mucho control por parte de la Policía Nacional, condiciones técnico-mecánicas de los vehículos. De esto hablamos todo lo que son llantas, motores, sistema eléctrico, la comodidad dentro de ellos, que haya una buena silletería, que los niños tengan su puesto, que hayan sus cinturones de seguridad. Todo este control es con el fin de que los niños se desplacen seguros y tranquilos, que las familias estén tranquilas en cuanto a este servicio. La documentación también juega una parte muy importante y es objeto de control por parte de nosotros. Y claro, los conductores que tengan sus documentos en regla, licencias vigentes y que estén aptos para la conducción y el trato de los niños. ¿Cuál es el mensaje que se le brinda hoy precisamente a los conductores de transporte escolar, ya que se va a iniciar precisamente esta fecha escolar, el inicio de clases para todos los niños? Invitarlos a las empresas, a los conductores y monitores de los vehículos, que reconozcan que la actividad que hoy van a realizar es muy importante. Están transportando el futuro de Zipaquirá del país y que en esa medida, todas estas normas y todas estas reglas que nosotros aspiramos se acaten, son en pro de eso, de que los niños estén tranquilos y sus familias realizando sus actividades escolares este año. Subintendente, ¿también hay revisión por parte de la Policía de Tránsito para que haya transporte ilegal? Esta norma que estamos tratando hoy en la charla, la 431, deja las reglas de juego claras, con el fin de evitar la informalidad. Entonces, teniendo conciencia y conocimiento de la norma, ya se sabe lo que cada vehículo va a aportar. Y la informalidad ahí nos facilita atacarla porque, la misma palabra lo dice la informalidad, no va a cumplir con todos los requisitos. Ahí nosotros podemos actuar y hacer los debidos procedimientos. Subintendente, muchas gracias también, muchas gracias a todos nuestros televidentes por estar pendiente de nuestra información. Ustedes continúen con más notas por el Canal 5 de Apricos. Sí, muy buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Helbert Pérez, gente del municipio de Zipaquirá. Es una campaña que se está llevando a cabo el día de hoy, acá en el Teatro Bicentenario. La campaña la patrocinó el señor alcalde y el secretario de Tránsito del municipio. Lo que se está realizando, se le está hablando del decreto 431, sobre la norma. Se va a hacer también una revisión preventiva, como lo que es llantas, que esté bien en el funcionamiento de luces, frenos. También nos está acompañando la Policía Nacional. Bueno, dentro de esta revisión preventiva, las personas que no pudieron acceder hoy a esta capacitación, ¿después podrán acceder a esta revisión? Sí, se les puede realizar en la secretaría o en otro punto. Cuéntanos acerca de la importancia que se debe tener por parte de los conductores de transporte escolar especial y de turismo frente a estas revisiones periódicas. Pues lo primordial es prestar un buen servicio acá a los alumnos del municipio para evitar accidentes de tránsito. ¿Qué recomendaciones también se le da a los monitores que acompañan a estos conductores de transporte escolar? Pues los monitores deben de tener primero que todo un curso de primeros auxilios, tener como los números telefónicos de los padres en caso de algún accidente, pues tener el primer conocimiento ponerlos a ellos. Elvin, muchas gracias también, gracias a todos nuestros televidentes por acompañarnos el día en las cámaras de Aprecus, brindándoles día a día esta información que es para todos nuestros hipaquiriños. Muchas gracias.